No voy a perder todo lo que he ganado Quiero ya pensar en el teatro Y me equivoqué Al saber que eras distinto El mundo nos voltó a abandonar De una mujer que te dije Que cada guía separa los cosas Ven, aquí estoy En el teatro de nuestro amor Se perdió Solo quedan nuestras En el teatro de nuestro amor Que nos vuelva a beber Que nos vuelva a beber En el lugar Que te dije Si no tienes nada Y va a separarnos Que nos vuelva a beber Y aquí estoy En el teatro de nuestro amor Se perdió Se perdió Solo quedan nuestras En el teatro de nuestro amor Oh my God No te guardo el rincón y el santo No te guardo el rincón y el santo No te guardo el rincón y el santo